Rod Stewart criticó a Meghan Markle y al príncipe Harry por no pasar la Navidad con la reina Isabel II, y agregó que estaba decepcionado. The Royal Variety Performance celebra su 109 aniversario este año, lo que lo convierte en el programa de entretenimiento más antiguo del mundo. El evento de este año contará con la presencia de sus Altezas Reales, el Duque y la Duquesa de Cambridge. El dinero recaudado del programa se destinará a la Royal Variety Charity, que ayuda a las personas del mundo del entretenimiento que necesitan atención y asistencia. La actuación será en ITV1 el domingo 19 de diciembre de 2021 a las 19,20 h. Serrod Stewart actuará junto a otras estrellas, incluidos Ed Sheeran, James Blunt, Gregory Porter y Elvis Costello. Serrod es un icono de la música británica y uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, habiendo vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo. El cantante también sorprendió a muchos en 2019 cuando criticó al príncipe Harry y a Meghan Markle por no pasar la Navidad en el Reino Unido. Antes de la Navidad de ese año, dijo, la reina tiene 93... Volé alrededor del mundo para estar con mi mamá y mi papá en Navidad porque sabía que no les quedaban muchos. Me decepcionó que Harry y Meghan decidieran no pasar la Navidad con la reina. Si yo fuera Harry, pensaría que habría mucho tiempo en el futuro para pasar las Navidades solo o con la madre de Meghan. Meghan y Harry optaron por pasar la Navidad con la madre de la duquesa, Doria. Un portavoz de la pareja dijo en ese momento, el duque y la duquesa esperan con ansias el tiempo familiar extendido hacia fines de este mes. Habiendo pasado las dos últimas Navidades en Sandringham, sus Altezas Reales pasarán las vacaciones este año, como una nueva familia, con la madre de la duquesa, Doria Ragland. En 2020, la situación navideña se complicó aún más por la decisión de los Sussex de dejar los deberes reales y la pandemia. Este año, parece que una reunificación real también podría estar en duda ya que la reina cancela su cena previa a la Navidad. Según los informes, los planes estaban completamente implementados en el castillo de Windsor para el almuerzo de Navidad del próximo martes que la monarca de 95 años organiza cada año para su familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.